Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird Que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a trabajar con nuestro Action List En la parte de el incluir y aquí veíamos la codificación Revisamos que la página activa fuera precisamente TV Consulta Y verificamos por medio del dataset que también estuviera activo Y en caso de que no lo estuviera lo aperturamos Luego si se pasa a realizar el Insert Recuerda que en el módulo de datos es el que nos va a dar el Client Dataset apropiado Cuando realicemos el formulario heredado a partir de este formulario base Vamos a pasar en esta oportunidad a crear las demás implementaciones que nos quedan pendientes Como es el caso de eliminar, modificar, consultar, imprimir Ok, y si es posible la de grabar, cancelar y cerrar Vamos a ello entonces Primero, eliminar ¿Cómo se analiza aquí el caso de eliminar? En primer lugar Debemos realizar unos Apply Updates Ok, en lo que es nuestra base de datos Firebird Pero ella va vía módulo de datos Vía Client Dataset El Client Dataset se lo pasa al Dataset Provider Y el Dataset Provider, como puede ver aquí en el módulo de datos Se lo pasa al SQL Dataset Que a su vez tiene comunicación con el SQL Connection Que va desde la aplicación Delphi Hacia la base de datos Firebird Entonces, en primer lugar Simplemente llamo a mi DS Que es mi Dataset La propiedad Dataset Y la acción en este caso Que sería Delete Entonces, con eso simplemente Tengo la parte de eliminar Nuevamente te repito Que esta es la parte del formulario base Yo pudiera Realizar en un formulario heredado Colocar una Pregunta De si deseo eliminar el registro o no Pero recuérdate que aquí estamos en la página De consulta Y estamos trabajando Con El Divigrid Ahora Nota Que después que nosotros Realicemos aquí el Delete Debemos asegurarnos de hacer Lo que hacemos en C Sharp Varga la redundancia En ASP.NET MVC5 Que es el Save Changes Aquí el equivalente es el Apply Updates Es decir Realizar un commit en la base de datos Asegurarnos de que el registro como tal Ha sido eliminado Si yo coloco DS Que es el Dataset Acá en mayúsculas Punto Dataset Y llamo a Apply Updates Te vas a dar cuenta que no lo tengo disponible en las propiedades Y esto es precisamente porque me falta realizar un casting Porque precisamente Porque precisamente me va a faltar acá el uses correspondiente Aquí como lo veis en la sección de arriba En el uses Para poder Hacer el Apply Updates Entonces ¿Cómo hacemos acá el casting? Esto lo vamos a colocar dentro de paréntesis Y delante Vamos a colocar a T Client Dataset Nota que aquí sale subrayado Porque no lo tenemos Es un identificador que no está declarado Si nosotros nos colocamos Posicionamos el cursor Donde estamos Declarando El tipo De este Dataset Y es de tipo TClient Dataset Y no recordamos Cuál es el uses Que tenemos que colocar Le damos Shift Control Y la letra A Y él nos va a salir aquí Una ventana Del Find Unit Este Find Unit Nos dice Que Quien contiene Al tipo TClient Dataset Es el Datasnap .dbClient ¿Ok? Entonces Simplemente Lo que hago es OK Para implementarlo Y se va a quitar El subrayado Ahí lo tiene Entonces A este De ese Punto Dataset Ahora Si puedo hacerle El Apply Updates Aquí lo tengo Apply Updates Le paso Índice Cero Y Punto y coma Bien Pero antes Pero antes De Realizar Este Apply Updates Debemos Por seguridad Verificar Si El Dataset Es de tipo TClient Dataset Y esto lo hacemos De la siguiente forma Con este código Coloco Coloco DS Con mayúsculas Aquí Punto Dataset Is TClient Dataset Entonces Si voy a hacer El Casting Y a la vez El Apply Updates Vamos a colocarnos Acá Eliminamos Esta línea Y listo Entonces Como puedes darte cuenta Son tres líneas De código Pero te he explicado Cuál es el origen Y cuál es la razón De que estén Estas tres líneas De código Acá Hacemos un Delete Verificamos A la vez Que sea de tipo TClient Dataset Y luego Hacemos el Apply Updates Pero el Apply Updates Sale Siempre que hagas El casting De TClient Dataset Muy bien Vamos a pasar A la parte De modificar Esta es la parte De eliminar La parte De modificar Es más sencilla Todavía Nos vamos Aquí Al Action List Llamamos Al AC Modificar Cerramos Nuestra Ventanita Y vamos Entonces Con el Siguiente Código Verificamos El Control De Página Es decir Esto que Tenemos Aquí Que el PG Base Active Page Sea igual A TV Consulta Esto es Para modificar Ok Nos vamos Acá A la parte De modificar Y luego Que lo Tengo allí En TV Consulta Se supone Que ya El dataset Debe estar Activo Y debe estar Open También Vamos a hacer Nuestro DS Punto Dataset Punto Edit Simplemente Estas dos Líneas De código Ahora Para Visualizar Como Visualizar Tenemos que Pasar Desde la Página De Consulta Hacia La Página De Registro Ahí Si tenemos Que hacer Un Artificio De Código Que es Aquí En la Parte De Consultar Dentro Del Begin Y El End Vamos A Realizar Lo Siguiente If Verificamos PG Base Punto Active Page Es Igual A TV Consulta Si lo Tengo En TV Consulta Entonces La Página Activa PG Base Punto Active Page La Cambio Es Igual A A Ver Como fue Que le Llamamos Aquí En la Parte Del Código A Registro Lo Llamamos A La Página Como Tal Ok TV Registro Ok TV Registro TV Registro Ve Que Aquí No Voy A Finalizar Con Un Punto Y Coma Sino Directamente Paso Al Else Y En Else Entonces Coloco Que Mi Página Activa Me Tomo Esta Partecita De Aquí Me La Copio Control C Y Sería Consulta Entonces Para Consultar Simplemente Tengo 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 que Verificar Cual Página Este Activa Ya Luego El Mostrará Los Datos Respectivos En Los Controles En La Página De Registro Pero En Lo Que Respecta A Nuestro Action List Este Es Todo El Código Vamos A Pasar Ahora Nuestro Action List A La Parte De Imprimir La Parte De Imprimir Lo Vamos A Dejar Pendiente Ok Porque Aquí Influyen Varios Factores Que Tienen Que Ver Más Que Todo Con El Rave Reports Y Bueno Por Los Momentos Nos Sirve Colocar Un Show Message Que Nos Advierta Eso Precisamente Show Message Ponte Y Acá Le Paso El Siguiente Mensaje Procedimiento En Fase De Implementación Y Grabe Tenemos A Imprimir Listo Vámonos Ahora Ya Salimos Del CRUD Vámonos Ahora A Las Tres Acciones Que Tienen Que Ver Con Grabar Cancelar Y Cerrar Vámonos A Grabar En Grabar Voy a Hacer El Mismo Casting Que Hice Por Acá A Ver Este De Aquí Pero Aquí No Voy A Verificar Si Sino Simplemente Voy A Darle El Apply Updates Aquí Y Lo que Voy Es A Colocar Le Eso Si Que La Página Activa Sea TV Consulta Luego Aquí Aquí Me Copio Esto Lo Paso Aquí Abajo Y Este Sería Mi Grabar Muy Bien Vámonos Ahora A La Penúltima Acción Que Sería La De Cancelar Y Aquí En Cancelar Simplemente Voy A Colocar Un Casting De Este Tipo Del Apply Updates Pero Acá Se Hace Como Un Rollback Ok Que Sería En Este Caso Un Cancel Updates Porque Así Como Hay Un Apply También Hay Un Cancel Updates Muy Bien Punto y Coma Y Lo Tenemos Listo Por Último Nos Va A Faltar El Más Difícil El Más Complejo Que Es El De Cerrar El Cerrar Simplemente Es Un Close Que Cerrar El Formulario Esto Es Todo Para Verificar Que Esto Este Operativo 100% Le Damos A La Opción De Project Y Luego Nos Vamos A Compilar Ventas Y Si No Da Ningún Error No Dice Done Quiere Decir Que Sintácticamente Esto Está Correcto Muy Muy Bien Cibernauta Entonces Ya Hemos Elaborado Lo Que Es Nuestro Formulario Base Del Cual Vamos A Heredar Los Próximos Formularios Que Vamos A Hacer En Los Siguientes Videos Que Tienen Que Ver Con Clientes Productos Y Usuarios Y Bueno Cada Uno De Ellos Va A Tener Su Codificación Particular Pero Ya Esto Es Una Fuerte Base Para Tener Una Codificación Adelantada Para Lo Que Serán Los Registros De Nuestros Archivos Que Residen En Firebird En Este Caso Las Tablas Ok Continuaremos Entonces Con Nuestro Curso En El Video Número 21 Con La Implementación De Los Formularios Restantes Un Abrazo Y Hasta Entonces